Hey, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal y quiero dar 6.000 gracias por estar a mi lado, por compartir estos momentos conmigo y la verdad es que nunca me hubiera imaginado que llegaría a este valor y la verdad es que no sé, me cuesta creerlo. Me parece que siempre que hago un agradecimiento de este tipo siempre dice que no me lo creo y es verdad, ¿vale? Porque, mira, dije que si llegaba a los 10.000 antes de que acabara el año me tiraría en parapente diciéndolo de forma que no me lo creía ni yo, ¿sabes? Pues es una cosa que me daría cosa y a este paso creo que tendré que prepararme mentalmente para tirarme desde un acantilado porque, madre mía, ¿qué miedo me estáis dando? No, pero la verdad, muchas gracias por todo, por estar aquí conmigo, aguantarme en cada vídeo, comentar sobre todo porque me gusta mucho que comentéis que me deis vuestras opiniones, yo intento contestaros a todos y antes me resultaba más fácil, cada vez me está costando más porque no puedo estar respondiendo siempre y cuando tengo un rato para responder me sale que tengo que responder 45, 50 o más mensajes y me vuelvo completamente loco, pero la verdad es que intento pues siempre responderos a todos con una alegría, con una sonrisa y espero pues estar a vuestra altura, espero estar a la altura de, bueno, de vuestras expectativas, no fallaros nunca y, no sé, tengo preparado un especial, ¿vale? Un especial de 6.000, me habéis pedido cosillas, también vamos a hacer un directo vamos a hacer un directo muy pronto, lo diré tanto por Instagram como por Twitter, si aún no estáis, agregarme tenéis ya siempre en la descripción, bueno, las páginas de Instagram y de Twitter, si no es muy fácil, buscáis TheMastik con dos Cs o con tres y al final os acabará saliendo y nada, que os voy a informar del día del directo, ¿vale? porque quiero que, me gustaría que estuvierais todos vosotros pues ahí para celebrarlo y, no sé, agradecerlo otra vez más, porque de verdad os quiero mogollón y muchísimas gracias pues para hacerme tan feliz en este, en este ámbito, así que un besito y nos vemos, hasta la próxima